Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Ahora corresponde a la fase número 5, donde se trabaja con quinto y sexto grado de educación primaria, extraje del acuerdo 0808-2023, solo la fase número 5, y aquí vas a encontrar los elementos curriculares de los programas sintéticos, el panorama de los contenidos de la fase número 5, el campo formativo del lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario, información sobre el programa analítico, algunas reflexiones sobre la evaluación formativa y materiales de apoyo para el diseño de actividades didácticas. Son aproximadamente 105 páginas, pero ya está separado de las otras fases, porque a veces querías revisar de la fase correspondiente y tenías que revisar desde la fase número 2. En la descripción del video te dejaré un enlace para que puedas descargar. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.